¿Tienes un vehículo o un inmueble para vender? Véndelo directamente a través de Carros OK Autoridad Automotriz. Hola amigos, los saluda Juan Tabara de Carros OK. Hoy día en nuestro programa Compra y Vende tu Vehículo, regístrate en la tienda de Carros OK para que vendas tu vehículo directamente. Ahí tenemos nuestra plataforma comercial de la tienda, donde ustedes se pueden registrar para que administren la venta de sus productos. Carros OK se está abriendo de tal manera que les da la oportunidad a ustedes de que puedan vender todos sus productos. Si tienen uno o dos X carros, véndanlo a través de la tienda de Carros OK. Todo tipo de vehículos, automóviles, camionetas, pick-up, todoterreno, SUV, crossover, pueden ser automóviles coupé, pueden ser deportivos, pueden ser los hatchbacks o pueden ser sedanes. Todo tipo de vehículos los necesitamos. En Carros OK tenemos la plataforma comercial de nuestra tienda que les va a permitir a ustedes vender directamente sus productos. Los estamos desarrollando también para Estados Unidos, estamos desarrollando para el mercado brasilero, para el mercado mexicano, para el europeo y para el mercado asiático. Así que ahí dentro de nuestra tienda pueden ustedes vender directamente sus productos, estén donde estén, en cualquier rincón del mundo, Carros OK les ofrece la oportunidad de vender sus productos directamente y si ustedes desean que nosotros los asesoremos, nos contactan a través de cualquiera de las redes, el WhatsApp internacional es el 51, le ponen más 51, 998-24-39-23. No es necesario estar en determinado país para tener una línea telefónica, no. Ahora el WhatsApp con el más, más el país Perú 51 y el 998-24-39-23, a través del WhatsApp de manera internacional les respondemos a ustedes. También tenemos Telegram también, por si acaso. Telegram también está integrado dentro de nuestra plataforma, donde también podemos chatear con ustedes para que nos envíen esa información y poderlos asesorar en la venta de vehículos, porque también nos escriben de diferentes países del mundo buscando todo tipo de vehículos. Ahí está nuestra plataforma comercial, donde pueden ustedes comprar y vender su vehículo. Compra y vende tu vehículo en Carros OK Autoridad Automotriz. Los espero en el siguiente programa, no sin antes pedirle que se suscriban a nuestro canal de video, revisen nuestra zona de noticias, que ahí está en nuestra plataforma comercial. Ahí tenemos el Magazine Automotriz, donde está integrado todos los videos que tenemos. Tenemos a Carros OK en la radio, que sale todas las semanas, los días sábados y domingos a las 11 de la mañana, por la 97 FM Estéreo, ahí si ustedes buscan radio por donde estén en cualquier país del mundo, entran y ponen Radios Perú y va a salir la FM. A las 11 de la mañana tenemos el programa directo toda la hora completa y si la quieren escuchar por segmentos en nuestra zona de Carros OK, en la radio o también por Spotify, ya estamos integrados también en Spotify con nuestro canal de Carros OK en la radio. Regreso en el siguiente programa. Carros OK, el Magazine Automotriz, llega con el auspicio de Olicor, integrante del grupo ganador Mejor Olivo París 2021. Jimena Tabara, Headhunter de todas, la mejor. Chau.